Fabián Camacho, presidente de la Cámara Nacional del Comercio y Servicios Turísticos en Querétaro, Canaco, se sumó al llamado de alerta ante la nueva ola de contagios por COVID-19. Dijo, se está en días clave en los que como sector económico se tienen que reforzar las medidas para evitar la transición hacia un escenario B que, como lo han señalado, afectaría de manera importante el proceso de reactivación económica. Es así que desde la Cámara de Comercio se suma al llamado urgente que hace la autoridad para que los espacios comerciales, empresariales y de consumo puedan seguir manteniendo los protocolos en el máximo cumplimiento y también el llamado a la ciudadanía para poder ejercer un consumo responsable y seguir manteniéndose en el escenario A. Y es por ello que el llamado sí es de alerta a seguirnos manteniendo alertas ante una contingencia como la que estamos viviendo, a no relajarnos y a no desprendernos de la idea de que de todas y de todos depende el ejercicio de cuidar nuestra salud y al mismo tiempo cuidar nuestra economía. Aseguró que existe una gran vulnerabilidad en materia económica, pues el crecimiento económico que se ha tenido hasta la fecha de aproximadamente el 6% en este año pudiera estar en riesgo ante la posibilidad de retroceder a un escenario. Consideró que los aforos y horarios están siendo propicios para que la reactivación económica se mantenga, por lo que depende de cómo se desarrolle el consumo y que los comercios sean responsables para que se mantenga. Con imágenes de Francisco Ontiveros, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.